Muy buenas tardes mi gente, en el día de hoy vamos a hacer una prueba con un CG200 Tauro de 2018 Este Tauro trae aros negros de fábrica, doble borde Vamos a hacer una prueba ahora, instalándole un juego de aro de color dorado Con la combinación también del calipe dorado Vamos a ver si verdaderamente este CG va a dar la para en las calles de Santiago Así que ya lo saben, no olviden comentar el video si les gustó esta modificación Que les vamos a hacer en el cambio de aro a este CG200 Tauro de 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha instalado el juego de aro dorado de la nueva máquina de Pingüino R La gente que está en activa de Santiago Así que vamos a sacarlo afuera ahora, a la luz del día Para echarle un vistazo, coméndanos si tú crees que este Tauro va a dar la para en las calles Con estos aros dorados, son otros aros que son diferentes a los que ellos traen de fábrica Así que vamos a sacarlo para afuera, chequearlo bien Bueno mi gente, ya el Tauro 2018-200 con sus aros dorados Miren, este tipo de aro No son los aros originales que traen el Tauro Estos vienen sin borde Un aros que es un poco más liviano Pues son aros de ancho 1.85 17 adelante y 1.85 atrás Pero no son doble borde, son un aro un poquito más liviano Pues verdaderamente los Racing Pues le gustan estos aros porque son un poquito más livianos Ya que el motor puede desplazarse un poquito más rápido Así que ya tú sabes, no olvides comentarnos en el video Si te gustan estos aros en un CG del 2018 Así que ya lo sabes, déjanos tu comentario Y dinos a ver si te gusta como le quedaron estos aros dorados a este 3D200 del 2018